hola bienvenidos aquí estamos en people play group han hecho una actualización fijaros que han añadido mapas es la 1.8.1 y ahora mismo vamos a comprobar que cosas han añadido para esta sala lol esto va llevo dos semanas que no toco el ordenador por tema de exámenes de aquí yo no estoy seguro si este martillo estaba ojo el esquema parte mirados todas las cosas que han añadido o al menos esto antes no estaba que yo sepa fíjate pones esto y tenemos pues fijaros zombi y jeringuilla de zombi o sea esto se va a convertir en un zombi en un rat fijaros que han metido dos nuevos vehículos entre ellos la bicicleta yo no sé si podemos hacer que esto lo monte o aplicar os estoy dando a la efe y está siguiendo solo espérate mira mira va automático automático olvídate olvídate y fijaros entre los objetos que han añadido es esta rampa de aquí un pequeño fail vale no lo 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 cruzará el puente lo cruza lo cruza o ahí se ha roto damas y caballeros no no ocurre nada es sí 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 ocurre mira 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 no no llegó no llegó y al autobús me parece que han añadido asientos bueno a la toma por sacos caros acabo de una city lol y también tengo aquí un chisme creado por alguien de un barco luego lo veremos nada ojito con la bomba fijaros si la detonamos dios le ha reventado un brazo y éste una pierna ojo ojo que aquí va a explotar no se ha dejado hecho trizas ojo lo ha explotado y le ha reventado al robot no le afecta pero esto si mira 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 como lo ha dejado cuidado cuidado hola haya explotado sólo bueno ahí el dinosaurio va a tomar por saco esto repito que es de un mod a mí personalmente me ha gustado la actualización espero que sean añadiendo cosas tan chulas como estas de aquí espero que les haya gustado y nada hasta luego